Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial en esperada reacción de Antonio David Flores a Amador Moedano. Y es que en el deluxe pasó una cosa que nos ha llamado mucho la atención, el cómo Amador ha negado, se podría decir, a Antonio David, diciendo que se dicen muchas cosas pero que nunca ha habido muy buena relación con Antonio David, y que un ejemplo es que en la casa grande de Rocío Jurado nunca había estado Antonio David, cosa que creo que desmiente unas palabras dadas por Antonio, ¿no? Decía que sí habían estado los niños, pero que él no. Yo no sé si esto es verdad o no, se habla de que hay fotografías que prueban lo contrario, pero lo que está claro es que Amador ha dado un paso atrás, ya sea por precaución, ya sea para no alimentar el monstruo de Rocío Carrasco, o ya sea por consejo de sus amigos más cercanos y familia de que no hable de Antonio David mucho. Yo estoy esperando una reacción, una respuesta de Antonio, estoy seguro que contestará a esto, porque directamente le afecta, directamente habla y niega una vez más que existe una buena relación o existe una buena relación de Antonio David con Rocío Jurado, que es algo que siempre se ha comentado y que tanto Rocío Carrasco como algunas personas de su alrededor quieren negar siempre, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Antonio David tenía buena relación con Rocío Jurado? ¿Quién tiene razón aquí? ¿Habría estado en la casa principal o no habría estado en la casa principal de Rocío Jurado? Comentad, opinad, dadle like al vídeo y esperemos la respuesta pronto, esa reacción de Antonio David que tanto tendríamos ganas de saber y haceros miembros también y esas cosas. Chao.